Mario Casas y Blanca Suárez disfrutan de unas vacaciones con amigos en Tenerife. La pareja de actores ha disfrutado en compañía de algunos amigos de las Islas Canarias antes de continuar con sus compromisos. El verano parecía que ya había acabado para muchas celebridades, la rutina ya se va implantando en sus vidas, pero Mario Casas y Blanca Suárez siguen disfrutando de los últimos coletazos de la estación estival. La pareja de actores ha aprovechado unos días libres para viajar hasta Tenerife y disfrutar de sus playas y parajes naturales. No lo han hecho solos, puesto que en esta aventura han estado acompañados por algunas amistades, como la modelo Lorena Van Herde y su pareja, el cirujano Rafik Denny. El cirujano y el actor comparten amistad desde hace bastante tiempo, y con ellos también ha estado John Cortajarena a juzgar por las stories publicadas por Casas, aunque no aparece en ninguna de las imágenes. Ha sido la modelo la que ha subido una imagen diciendo que ya echaba de menos el fin de semana entre amigos, y en ella aparecen las dos parejas, mientras que Blanca Suárez se il muy divertida sacando la lengua. Mientras tanto, la actriz ha publicado varias imágenes aunque en ninguna de ellas aparece acompañada y ponía, he conocido la definición de paraíso en mis carnes. El lugar donde se han alojado ha sido la residencia de John Cortajarena, que cuenta con unas increíbles vistas a la isla. Muy buenas migas. Lorena Van Herde ha agradecido al modelo que haya alojado a sus amigos en su casa, gracias a Roba Cortajarenajon por abrirnos las puertas de tu casa. No puede ser más bonita. Hemos desconectado y recargado pilas. Está claro que ambas parejas han conectado muy bien y que cualquier ocasión es buena para divertirse con amigos.